Muy buenas a todos, aquí seguimos con el let's play del Dark Soul Prepared to Tie, la aventura es Tepaki, la no muerta elegida, y proseguimos por donde lo dejamos, como siempre. En la ruina del demonio, ahí está un colega. ¿Dónde? ¿Dónde? Una estatua, veo. A ver, los buchitos estos que te atacaron. Con estatuas que cobran vida. Los que son enemigos, estos son estatuas. Vale, vale. A ver, como una estatua del enemigo, ¿vale? Vale, vale. Un poquito, un poquitín la que hay yo, ¿no? A ver, en segundos gira, sobre todo. ¿Me has asatatado? De verdad. Es lava, tío. Vale, de uno muere, perfecto. La lava es mala. Mira, te va a quemar la retina, no te preocupes. Que hay un... Alma venable, caballero. Caca. Que hay un hoyo. A ver, hoyito, ese era... Que es un hoyo, literalmente un hoyo. No en plan, poquete que te cae. Si no hay un hoyo. Muere. Mira, por allí hay... Tiene un demonio. Mira, tiene un ruedín. Toma. Es un estatua, está cargando. Demonio de Tau. ¿Cómo lo ha visto? Ya. Hay enemigos normales de zona, tío. Enemigos normales de zona, dices. Es verdad. No quieras compararlo con un jefe. Ese te... Te... Hostia, bicho. Ah, un gusano. Sí. Este lo mato y ya no sabe más, ¿no? Pues no lo sé. Nunca he matado a ese, porque nunca me... Como siempre corro en los tíos. Pero vaya. Hostia. Ay, las patitas, las patitas mías. Dios. Bicho. Que me mata. Corre. Sí, sí, sí. ¡Oh! Eso te rompe el equipo. El vomito ese. Es el fuego. A ver qué pasa. No, sí, sí. Falla. Obviamente. Que son bichos de fuego, sí. Pero por lo menos. Esto es como ir a la cueva del magma. Exactamente. Pero bueno. Menos menos que termine de cargar, coño. Es el camino que tú estás subiendo. El camino correcto. No, quiero ir a la derecha, que desde lejos se veía un objeto. Eso es lo que yo quiero. Ahora voy a ir por el camino de la izquierda. Este es el Capra Demon. Es que me gusta más decirle Capra Demon que el demonio de Aries. Aunque me suena más... Capra. Que ahí dice Capra me recuerda a Cabra. Sí, por eso me gusta más decirlo. Hostia. Hay que lo llevar. Espérate. Vamos a quitar esto un piso del medio. Porque van a dar por culo más que otra cosa. Sí. Ya, bueno. Nos quitamos del medio. Una de estas. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Uy. Que no. Toma. Uy. Uy. ¡Pierda! ¡Ole! Ya está. Es que por eso le digo Capra. Me recuerda a Cabra. Por eso. Esco de objeto, macho. No me hace la pena. Aquí casi... No creo que me está en general nada. Supongo. Creo que no llega. ¿Qué haces? No. Hasta que nos acaba la animación. Vale. Pero le ha quitado dos mil y pico de años. No me he dado cuenta. La engancha de demonio. Creo que le ha quitado dos mil trescientos de años o algo así. ¿Fue el otro lado? No, ya no puedo tirarme. Es que me hacía ilusión tirarme así. Es que te hagas que eso. Y reventarlo. No, no. Eso es súper efectivo. Es súper efectivo. Coño, hasta en el propio jefe Tauro es súper efectivo, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! Que no tengo espacio aquí. Aquí es que te tira. No es que te bate, que te tira. Creo que no te sigue mucho, ¿eh? Me parece. No estoy seguro. ¡Uy! ¡Uy! Es que cuando ha hecho no me sigue mucho y yo ya me está siguiendo, digo yo, ¡uy! No, pero creo que no sale del pasillo. Ah, pues sí. Es que digo, no saldrá del pasillo por eso de que te tira y que es la habilidad especial, ¿sabes? Ah, nada, nada, nada. Aquí se bucan los cafés y ya son. Ya, ya es. Tira para atrás. Sí, sí, sí. Que tire para atrás, chato. Bueno. No me salí muy bien, pero bueno. ¡Uy! ¿Por qué me caigo? No me salí bien del to. Pero no está mal. Ha colado, ha colado. Gusanos, seguro. Este es una trampa. Ya ves. ¿Eso cómo lo mato? Ah, hachazo. Así, ¿no? ¡Hostia! No me ha quitado tanto como esperaba. Otro se muere. No le ha dejado la vida. Ah, vale. Que como no lo veo... No, no lo veo. No me di cuenta, mejor dicho, de la vida. Menos de lo que te ha hecho a ti, es lo que le ha quedado de vida. En su barrita. Un cofre ahí. Sin nada. No lo veo. Ah, ya lo vi, ya lo veo. Digo, pero un cofre ahí sin... ¡Llave! ¡Oh! ¡Hostia puta, joder! ¡Eh, que te ha escapado! ¡Claro! ¡Ladrón! La cosa es que no te escapara. ¿Por qué no? Porque es la gracia. ¡Una mierda! Que te quedes medio y que te peguen por todos lados. ¡Sí! ¡Sí! Yo soy un cagadillo, eh... Bueno, un cagado me... Más bien, soy por el permiso. Ah, por culo. Me he matado un bicho de esto. ¿Qué quiere? ¿Que me hicieron el moscado y me mataran entre los cuatro? ¡Claro! ¿Estás preparado para quedar eso, hombre? Realmente. ¿Te parece estupendo que estás preparado para eso? Pero yo me he escapado. ¿Tú qué quiere? Que me quedaría en medio, ¿no? ¡Claro! ¡Anda ya! ¡No contabas con mi astucia! Todo es muy astucioso. Es que yo lo he visto raro. Y yo todo solo... ¡Ascuadra! Bueno, ¿eso para qué sirve? Fuego grande. Será. Para aumentar la alba más... 10 de fuego. Voy a poner fuego. Sí. Para mí inútil ya. Digo, ¿me querías que me acorralaran ahí? ¡A puta la mierda! ¡Es el objetivo del juego! Llegarse a trampas y morir. Venga, yo estoy más listo que el juego. Bueno, ¿y ahí qué hay? ¡Niebla de esta, ¿no? ¡Niebla de guerra! De hecho, aquí es donde está la puerta que se abre con la vasija. ¿Vale? ¿Cómo es con la vasija? Bueno, tú pones pa' que te... Eso es muerte, ¿no? No, ahí hay camino. Ah, vale. La vasija esta del señor. Cuando te han matado a la pareja. En Arnold, London. Esta es una vasija que te aporta. Y te va abajo y lo pone la vasija. La... Esta. Pues... Ahí es una puerta que está cerrada. Y aquí... Se abre fin. Pero por aquí hay un atajo. Que se puede ir... En el juego. Y tú te podemos cargar. Este jefe sin la vasija. Seguro que va a tirar por ahí. Se puede. A ver. Tiene que saltar. ¿Con carrerilla? Puede ser. Y del otro lado no te puede hacer nada. Digo, está ahí a la derecha y a la izquierda. No llega. ¿Con carrerilla cojo el corro? Sí. Pero... Sí, sí. Uy. Ha timado. Se puede llegar. De hecho hay un objeto allá arriba que... Sí, está viendo el objeto pero me ha timado. Eso es para subir. En vez de ponerte escaleras te ponen... Eso. Es una puerta, ¿no? Esa es la puerta que yo te digo. Que tiene el atajo. No puedo abrirlo por aquí. No creo que... Y por ahí adentro no hay nada, ¿no? Digo, pues está la puerta. No, supongo que no. ¿Qué quiere que haya? Un bichito. Nada. Un bichito. Para salvar a solos. Pero creo que está detrás de la puerta. ¡Mío! Se ha caído. Pero de hecho el tronco está un poquitín más grande. Que es para que el decaiga y... Y esas cosas. ¡Uah! ¡Uy! ¡Uy! Y ahí los pies torcíos. ¡Uy! ¡Nada! ¡Mmm! No veo... Nada. ¡Uy! 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 ¡No! De frente creo que hay un objeto. Pero creo que es una mierda. En algún lugar del puente de frente, digo. A ver allí. Sí, sí. Eso sí lo he visto de antes. Creo que es una mierda. Que pasa, hay impresionante para motivo para tirarme. Creo que es una mierda. Gran alma de no huerto o no sé qué. No estoy seguro, pero creo que es una mierda. ¿Sabes? Sí, había caminito para acá. Robo. Con esa vida me la mataré, ¿no? No sé. Ya no, ¿no? Antes no te han matado, así que ¿por qué te va a matar ahora? Ah, no ha saltado. Es que no salta. El tronco de la muerte. Es que el juego no está muy preparado para subir y cuesta. ¿Y para hacer saltos en condiciones? No, tampoco. El salto es buff. El objeto es mierda, ¿no? Pues ya está. Creo que era mierda. No creo que era nada realmente importante. No me suena que sea importante. Que me da pereza hacer el salto. Sí, es que no hay. Vamos a quede aquí. Pero a ver, sale la niebla. ¡Tía! ¡Oh, de hecho, había un jefe! No me lo imaginan. Este es igual, ¿no? Sí, pero después. Sí, pero vamos. Que igual. Está pegado porque tenías otra vida. Sí, lo sé. Como era igual, no podía ser igual que en el otro. Tenías que acercarme a la muerte porque si no es más difícil. ¿Y el tercer jefe del mismo tipo? ¿Te das cuenta? Sí. Al principio... Lo han reciclado. Este es el que no iba a hacer ese jefe. Te iba a hacer un muñequito como tú. Más o menos. Ay. De hecho, te da un bastón. De hecho, cuando te lo matas. Y da una descripción medidamente parecida que de una persona. Pero creo que por falta de tiempo esta zona. La hicieron rara. Entera. Bueno, esta zona y la que viene de... Este camino completo, mejor dicho. La hicieron rara. De hecho, ahí, en los pirranes... Hay un gusano que te mató. ¡Tía! Ha vuelto. Ese gusano hace una cosa muy rara para caer debajo. Porque debajo de donde está actualmente, está un jefe. Entonces, saltan este jefe. Porque se cae. Hace una vuelta de esta rara. Se cuela en el hoyo. Y... Y... Pasan de zona. Y se ahorran este jefe y el camino en general. Habéis dicho que había un jefe, coño. Joder. 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 Joder, puedo levantarlo. Ya, ya, ya. ¡No! ¡No ser mierda! ¡Vamos a ver! ¡Ahí, tú, al fin! ¡Mierda! ¡Uy, mierda! ¡Uy, la cámara! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mua! ¡Más! ¡Venga, sabio! ¡Miendo el fuego demoníaco! Un golpe Olé Ahí estamos Victoria Humanidad Catalizado a los demonios Si aquí mira la descripción pone algo de Un humano Algo sin creo que era Creo que no Es para irme para atrás No creo que no es una que era Es un tronco Una rama Pero por aquí creo que nada más que hay Mierda adversa Esto no merece la pena irme para atrás Yo creo Es que creo que estas zonas son de porterías Y como esta vez pega un hachazo y se muere Pues vale Por ahí también hay camino A donde voy Arriba o abajo Elige Ah mira uno que era Estupendo Pensaba que estaría un poquito más lejos Pero no 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 Aguantes No 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 Y ya ni más nada Ah, no, si sigue habiendo Hay más caminitos Joder, cuánto camino Se mueven Pues si se mueven, ya sabes Es lo que Ahora no Eh Hostia Se fue ¿Ahora qué hago? No lo sé ¿Por aquí nunca has tirado? Sí, pero Voy a hacer cambio de opcional, ¿vale? Pero así que Oh, mira, baja No debería bajar Es un atajillo de algo Y esto es una trampa, ¿no? Hostia, este es el atajo ese Sí Ah Puede ser el atajo Mola Ya está, desbloqueo un atajo Es la gente al cual ya está desbloqueado, ¿no? Sí Vale Yo estaba pensando en plan, ¿cómo vuelve el ascenso? Supongo que No debería No debería, pues los sensores se quedan donde debe de... Venido de allí me parece, ¿no? Eh, probable Sí O... Aquí nada, ¿no? No hay más caminos para la izquierda, ¿verdad? Pero se corta Aquí tampoco nada Sí, se corta igual ¿Frente? Sí, por aquí No, creo que tampoco hay caminos para ahí Porque ahí es donde han... Han venido, vaya ¿Dónde está? Pues para abajo Estos bichos no me atacan ni las, ¿verdad? No, yo qué sé, a lo mejor... ¿Qué mierda? Sí, mover se mueve ¿Ves? ¿Qué se mueve? Pero yo qué sé, a lo mejor... ¿Y un adorno raro? No, a lo mejor... Si iban muy recto o se activan o lo que sea Y no ha... ¿Esto también se mueve? ¿Sí? No sé, cosa más rara ¿Cómo está hecho para que te coma la cabeza? Puede Y para abajo Sí, por aquí Sí, está la oguerita Ya que estoy poco me vuelvo a sentar que tampoco para la mierda... No sé nada, es verdad Sí, pero me cura la mierda No, digo, pero que no ha pasado nada, es lo que quiero decir Ya que estoy... Una mierda No sé nada más que me pasa por ahí, ¿hay un jefe? Yo creo que sí, me parece que sí Me suena bastante ¿Y el solero dónde está? Sí, que es humano Sí, pero ¿dónde está? O por ahí No sé exactamente, pero está por ahí Esto me hago humano, ¿no? Total Oye, yo pensé que el H era una estatua Esa oguera es de 5 Frasco Sí, ya que estoy la mejor, ¿o no? Digo, pues si tú quieres Sí, ya que estoy va a... Que no se ha tirado lo de esto Que va a luchar en una zona de lava Vale ¿Esto soy humano? Sí ¿Esto me la pone a 10? Sí ¿Esto me la pone a 15? Sí ¿Quién me vendió humanidades? Como un tonto estos de vendedor o mercader O lo que se me vendió humanidades El Pache Creo que te he vendido humanidades No sé dónde está El que estaba al lado del santuario El fuego ¿Ese me vendió humanidades? Creo que sí Vale, pues si eso me hiciera falta, vamos Yo tengo una pila ¿El que querían matar? Sí Porque te tiró Se lo merecía Sí Espera, sí, tira y después vamos a ser amigo En todos los juegos pasa eso Y avivar El Seed of Paches Quince 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 Está bien Pero baja con cuidadito Te puedes tirar por ahí Y creo que he visto un objeto Me parece, ¿no? Y he visto un objeto Ya he perdido Creo que estaba debajo Tú ya No estoy seguro, ¿vale? Pero creo que estaba ahí debajo Sí Ahí está Al ver Basura ¿Cómo voy a poner ni una granada? Basura ¡Bue! ¡Uy! Lo que me hace la cámara Y... Vamos a ver A ver Si te das fuego Te tendrá que tirar Vale Vale Te puedes tirar ahí Que estamos más cerca Digo, en el... Donde cae en sí La rama Lo que quiero decir ¿Sabes? Para que no te caiga del tirón abajo Si no... ¿Va a acertar ahí? No lo sé De todas maneras te va a caer igual Así que... Si apunta ahí Tienes suerte Uy Sí Ahí está el sol Ah, el sol No se da cuenta casi Sentarme otra vez la guerra Realmente no hay nada aquí Así que sí Digo, para curarme el cachito Digo, que no hay enemigo Lo que quiero decir Es por eso Para curarme el cachito Que tampoco... Eh... Si puedo evitarlo Tampoco Me han gastado tampoco Frascos Y sin por qué Sí, sí Ahí ya está Lo recupero Por caída No se rompen los... Pues no lo sé La verdad A lo mejor se rompen las piernas Y se la ha roto Es demasiado bodo Sí Vale Así Uy Es que los justis De los mandos de play Nunca me han hecho... Gracias Esta es porque le brilla mucho La señal Vale Y ya está Uy... Y los pies todos aleados Supongo que por ahí no habrá nada, ¿no? Pues no, no creo que no Realmente no me acuerdo Lo invoco y me meto de la mierda esta, ¿no? Sí Júrame... No No Vámonos ¡Vámonos! Que ya es No, eh C- No, 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 no... No me viene Hacem Es No, 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 no S lots No, no No, no, no No, no No, no Que estaba debajo tuyo Vamos cogiendo ya el bando Este hijo de malo que es el... La lava, realmente, más que el bicho A ver, el bicho da por culo porque él tiene ataque a nadie Tiene que ir a la derecha del todo ¿Ves lo que te quita? Dios mío Allá, ¿no? Si Ahí tiene tu área Cúrate, eh Si, si Y a tope Y va a esperar a que se muera Solé, básicamente Ahí está Solé No le ayudo ni nada Puede ir para allá o puede esperar a que venga aquí Ya lo que tú quieras Que renta más Conoce Oh mira, viene Oh, no ¿Suele inmunalado o qué? Tiene el anillo que te da ahora A ver, viene No sé Si, viene por ti Oh Amigo Ayuda Pues no le ha quitado tanto realmente, eh Si, él solo tiene una cantera de vida inhumana, tío Hola Jejeje Ni le pega ni nadie Puta Tiene para allá, asqueroso Si no le pego yo, pues creo que no lo ataca, ¿no? No sé, la verdad Es lo que parece Salta el bicho esa vez, eh Vale Me puede pegar la mani Bueno Ya, ya Es que me ha hecho un raro La cámara Creo que si te vas al fondo del todo, creo que avanza un poquito Bueno Ahí está Me puede pegar la cabeza Bueno Tengo en cuenta Ya, ya La lava Ay Ahí está Claro, ya está pegándole No, ve ¡Sale! No lo ha dado, me cago Es que es muy... Muy grande Alto ¡Aguete! Ya hace falta, aquí está Ay ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Sole! ¡Vamos! ¡Sole! ¡Olé! ¡Sole! Eso lo vivió y todo Míralo Jejeje Eso es para aguantar la lava, ¿no? Sí Me ha dado un medio día de luz solar Porque ha... Porque ha sobrevivido, ¿no? Exactamente Ahora te tienes que quitar el anillo de Hubble Y me lo pongo, ¿no? Porque si no... Porque si quita el otro se rompe Y a este, ¿no? Sí Vale Quito, ¿no? Sí Vale ¿El que te ha dado? Sí, pero... No sé... Este era abajo, supongo Este, ¿no? Eh, que curiosamente... El anillo calcionado de abajo Abajo del todo Este va arriba, donde tú has dicho este ¿Te he dicho este? Pues el de arriba ¿Qué te lo has pasado? Este no es, ¿no? No, no, abajo, arriba Este 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 Te doy, ¿no? Sí, sí ¿Seguro? Sí Ya está, ¿no? Sí, curiosamente tiene la misma... No, no tiene nada que ver el juego Tiene, curiosamente, la misma skin Que un anillo del 3 Oh Que hace que Aspiromancia sea más fuerte ¿O dónde tiro? ¿Para allá? ¿Para la puerta? Sí ¡Ah, coño, ya! Te quita, pero... Sí Entre comillas inmunes Porque la mierda que quita Exactamente Te lo hubieran dado antes Para que se meo No Hombre Ya, ya Oh, Dios mío, la puerta está cerrada Lo tendremos que dar en un rodeo De verdad, va a haber un rodeo A izquier... Dere... Dere... Derecha Atrás de... Ahí Es más estamina que vida Sí, bien ¿Se va por ahí o no? No, 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 pero es por ahí Pero es por ahí Luego por ahí... Entonces... Va rodeando y... Sí, que es por otro lado entonces, ¿no? ¿O no? Sigo rodando por aquí Esa va por otro lado Que una vez ¡Ah, es pertenida! Ya ves tú Tiene desfrasco No lo voy a usar para nada Para cubrirme Bueno, esta esta la viene a la zona ¿De dónde es? Está en la pared, ¿vale? Tú hay un hueco en la pared y tú te metes ¿Para qué tiene que buscar el hueco? Joder, me no me ha quedado en el anillo este, macho Joder, me no me ha quedado en el anillo este, macho Ahí no puede... Está cerrado Va rodeando a la pared y... ¿Será que él? Aquí en la cueva, supongo Es que lo asco de esta zona es que... Brilla tanto el suelo que no ves Sí Te quema la retina Es por aquí, por aquí Sí Pues después te va a quemar más la retina Mira tú qué bien Muy bien esta el colega Coño, qué susto no va Coño, qué susto no va ¿Colega, tío? ¿Susto te da? Sí En tu colega sole Falta paso de inhibe Y esa es la hoguera... Bueno, había otra hoguera más cercana al jefe Ah, ese no era un jefe? Ah, el último jefe De la zona, digo ¿Por qué? Después de todo esto... ...no puedo encontrarlo ¿Por qué? Después de todo esto... ¿Por qué? Después de todo esto... ...no puedo encontrarlo No dije nada, ¿no? Ya está... ...rollado Depresivo Pues creo que cuando haces un bizcocho Pues hemos avanzado bastante, eh Nos hemos cargado jefazos Hemos pasado una zona Era rápido Sí La verdad es que sí Pues espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo De las aventuras de Paki Y la no muerte elegida Hasta luego ¡Adiós!